Bueno, pues doy paso al segundo trabajo, doña Irene Matienzo y su tutora, la doctora Sandra Sánchez. Bueno, buenos días a todos, miembros del tribunal, alumnos, profesores, de estudios asistentes. Con el permiso del tribunal doy paso a la exposición de mi trabajo de fin de grado titulado Efectos a corto y largo plazo de la aplicación del vendaje neuromuscular sobre el dolor y la flexibilidad lumbar en gimnastas de la modalidad artística con lumbar geomecánica crónica en específica, tutorizada por la doctora Sandra Sánchez Jorge. A continuación os muestro los ítems a desarrollar en la siguiente presentación. Y comenzamos ya mismo con el desarrollo del vendaje neuromuscular, como aquella técnica desarrollada inicialmente por el doctor Kenzo Keis y basada en los procesos de autocuración facilitados o inducidos por este esparagrapo de características especiales en las que destacan las características como la no limitación del movimiento, su capacidad hipoalergénica o entre ellas su capacidad longitudinal extensible en torno al 120-140%. Entre sus efectos más destacados destaca la analgesia, la regulación del tono muscular, la posición y la función articular y muscular así como los efectos sobre el rendimiento, la corrección articular y también efectos a nivel proprioceptivo y mecanismos rebrorreflejos. La lombalgia mecánica crónica inespecífica es la patología estrella que padecen nuestros sujetos del estudio. Se refiere a que el dolor lumbar, delimitado entre la región costal y el plegue glúteo, debido a un desequilibrio biomecánico de las estructuras, duradero en torno a 12 semanas y la causa, la etología es desconocida ya que no hay una alteración estructural evidente en los pilares de la estructura lombar de la que nos localizamos. La gimnasia artística es el deporte que practican nuestros sujetos del estudio. Inicialmente este deporte se desarrolló en el siglo XIX como un medio de disciplina y acondicionamiento físico y no fue disciplina olímpica hasta el 1896, teniendo su auge en el 76 con la famosa Nadea Comaneci. Se trata de un deporte multifacético, se necesita tanto fuerza como velocidad, elasticidad, resistencia, agilidad y son pocos los estudios que realmente investigan a nivel de la salud sobre este tipo de gimnastas. En torno, bueno, Kaine fue uno de los pocos que estudió acerca de las lesiones de estas deportistas y fue el 40% de las lesiones que estudió debido a un estrés repetitivo, siendo el 33% debido a procesos de recibida. La mayor incidencia, según determinaba Haring, era en edades de adolescencia y generalmente en extremidades inferiores y en el raques lumbar. Entre los factores de riesgo destacados por Toffler y por Hollen era la frecuencia de los entrenamientos, la duración, intensidad a nivel, así como esa hiperlordosis marcada en las gimnastas. La justificación de esta investigación nace por esa frecuencia y esa precocidad que se da en esta patología, en este tipo de gimnastas. En torno al 90% de las patologías que se dan en el raquis a nivel general, eran localizadas, según Garrick, en la zona lumbar. Esto provoca ciertas pérdidas de capacidades y habilidades en el deporte que, unido a la exigencia deportiva, provocaba procesos de realesión, como ya hemos dicho. La falta de investigación a nivel nacional y escasez a nivel internacional nos llevan a crear esa curiosidad por estudiar acerca de procesos que nos permitan tanto prevenir lesiones futuras como tratamientos que nos permitan atenuar esa sintomatología de la patología en concreto. Por tanto, investigamos con el objetivo de buscar los efectos a corto y largo plazo del vendaje neuromuscular aplicado sobre la musculatura rectora espinal lumbar en gimnastas con el MCI para comprobar si disminuye el dolor evaluándolo con la escala visual analógica, comprobar si disminuye el dolor lumbar medido con la algometría a través del umbral de dolor a presión y comprobar si aumenta la flexibilidad lumbar medido a través de la prueba de Schoer. Para ello, creamos un ensayo clínico adulatorizado, simple-ciego, prospectivo y longitudinal, cuyos sujetos incluidos eran gimnastas del Club Génesis Artística de Pozuelo en torno a los 10 años y los 20, con una LMI mayor de 3 meses de evolución, sin síntomas neurológicos y sin los criterios de exclusión que nombraré a continuación. Los excluidos menores de 10 y 20 años, aquellos que padecían antecedentes de patología lumbar o cirugía a nivel de pelvis, raquis o rodillas fueron excluidos, así como aquellas que tenían signos positivos de irradiación a miro inferior. Rechazo de participación o contraindicaciones del vendaje también fueron excluidas, así como las que tenían tratamientos paralelos, ya sea fisioterapéutico o médico, las últimas dos semanas. 17 fueron los voluntarios iniciales, 5 fueron excluidos, por lo tanto la asignación aleatoria se realizó con 12 sujetos, repartiendo dos grupos de 6 personas cada uno. El grupo 1 consta del grupo de intervención al cual se le aplicó el vendaje descrito por Kenzo Case en 1996, una aplicación en forma de I cuya base se aplicó en la base sacroiliaca sin tensión ni prestiramiento y las tiras activas en la musculatura rectora espinal en posición de flexión y rotación contralateral en una técnica de papel quitado. Y el grupo 2, un grupo placebo, se inventó una técnica cualquiera en la que 15 centímetros de vendaje neuromuscular fue aplicado sobre la segunda vértebra lumbar sin prestiramiento del vendaje ni de la estructura a tratar. Las variables, como hemos enunciado, dependientes del dolor evaluado con la escala visual analógica y el umbral de dolor a la presión sobre la quinta espinosa lumbar y la flexibilidad a través de la prueba de Stover. Todas estas mediciones se realizaron preintervención antes de la aplicación del vendaje, 30 minutos después, que es el post 1, los efectos a corto plazo, y el post 2, efectos a largo plazo, 5 días después de la aplicación del vendaje. Los resultados son... hemos podido realizar análisis estadísticos gracias a la homogeneidad del análisis descriptivo que mostramos a continuación en la siguiente tabla. Para ello, realizamos un análisis estadístico inferencial teniendo en cuenta el factor grupo, un análisis intergrupal, obtenemos unos resultados en los cuales no hay resultados estadísticamente significativos del grupo 1 y grupo 2 a lo largo de las tres mediciones. Lo mismo ocurrió en el umbral de dolor a la presión. No obtuvimos resultados estadísticamente significativos en ninguna de las tres mediciones en comparativa de un grupo y otro y en la variable flexibilidad en la prueba de Stover tampoco encontramos resultados estadísticamente significativos. Tiendo en cuenta el factor tiempo, dentro del mismo grupo, el análisis intragrupal del grupo 1, encontramos resultados estadísticamente significativos del UDP pre-pos 1, a su vez el UDP con el pos 2, y en la variable flexibilidad resultados estadísticamente significativos del pre-pos 2. A nivel del grupo 2, grupo placebo, únicamente se obtuvieron resultados estadísticamente significativos del pre-pos 1. Resulta compleja la discusión de estos resultados con otras investigaciones, ya que no son abundantes los artículos que han investigado sobre estas técnicas y menos en este tipo de deportistas en una patología tan poco concreta. Sin embargo, otros artículos que han podido investigar a nivel genérico, no dentro de este deporte, como es el caso de Parreira y Tant y colaboradores en 2014, comparaban, como nosotros hemos realizado el vendaje neuromuscular con el placebo y concluía que no era relevante el método de aplicación, no importaba el porcentaje de tensión aplicada. En el caso de Lucetal, en 2015, concluía que no era clínicamente relevante los resultados obtenidos. En el caso de Kim, que el pasado año sí que obtuvían resultados a favor del vendaje neuromuscular, pero, por ejemplo, en el caso de Kim no determinaba el tipo de aplicación que realizaba, por lo tanto, no es del todo comparable con nuestro estudio. A nivel del vendaje neuromuscular aplicado aisladamente, por ejemplo, Castro y Sánchez en 2012, sí que obtuvo resultados a favor del vendaje neuromuscular, aunque no era clínicamente muy relevante. Otros casos, como la combinación del vendaje neuromuscular con otras terapias, en el caso de Paoloni, describía que era tan beneficioso la aplicación del vendaje como la terapia, la rehabilitación aislada. A su vez, también el mismo beneficio se conseguía con la combinación de ambas. Sin embargo, Cachanatu, en 2014, decía que no, que era un beneficio positivo el aplicar el vendaje neuromuscular, en contraposición a ADED, el pasado año, que decía que no era un beneficio adicional el aplicar este vendaje sobre otro tipo de terapias. A nivel de la variable flexibilidad, no hay todavía menos estudios que avalen los efectos del vendaje sobre la flexibilidad. Alguno de ellos, el pasado año, por ejemplo, Olsaret determinaba que no era clínicamente relevante la aplicación de este tipo de técnica. Salvat relacionaba el aumento de flexibilidad con disminución del ángulo coxo femoral y otros autores como Lemose y Tu determinaba que la alteración de la flexibilidad de la movilidad lumbar era debido a la alteración del vendaje sobre la fascia toracolumbar. Afirmar que dentro de este estudio hay ciertas limitaciones, como es el tamaño de la muestra, la duración del programa es escaso y dentro del grupo control no podemos decir que es un grupo placebo como tal, ya que se le está interviniendo. Entonces, a la vez estamos haciendo un tratamiento de los síntomas sin acudir realmente al origen de la patología. Por lo tanto, a partir de esto podemos decir que se podrían abrir nuevas líneas de investigación en torno al estudio de factores de riesgo que hemos nombrado al inicio de la exposición de estas gimnastas, el estudio de efectos sobre la flexibilidad, abordajes terapéuticos, programas de prevención, así como combinar este tipo de vendaje con otras técnicas que han demostrado que son válidas, como es el caso del control motor, corrección de déficits mecánicos, etc. Con el permiso del tribunal doy paso a la lectura de las conclusiones. En relación a la variable dolor, cuando es medido usando la escala visual analógica el vendaje neuromuscular aplicado en el músculo erector espinal lumbar no produce modificaciones estadísticamente significativas ni a corto ni a largo plazo en gimnastas con el MCI en comparación con el grupo placebo. En relación a la variable dolor, cuando es medido usando el UDP en la espinosa L5 el vendaje neuromuscular aplicado en el músculo erector espinal lumbar produce modificaciones estadísticamente significativas a corto plazo en gimnastas con el MCI al igual que ocurre en el grupo placebo. A largo plazo produce modificaciones estadísticamente significativas en comparación con el grupo placebo. En relación a la variable flexibilidad, cuando es medido usando la prueba sobre el vendaje neuromuscular aplicado en el músculo erector espinal no produce modificaciones estadísticamente significativas a corto plazo en gimnastas con el MCI al igual que ocurre en el grupo placebo. A largo plazo produce modificaciones estadísticamente significativas en comparación con el grupo placebo. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de las preguntas que sean necesarias. Gracias, Irene. Doy la palabra a la doctora Cristina García. Irene Matienzo, le felicito por su trabajo, por seleccionar un deporte tan complicado como la gimnasia artística o deportiva. Y efectivamente, como usted ha dicho, este deporte ha tenido mayor popularidad a partir de Nadia Comaneci en el 76, donde en Montreal nos regaló siete medallas de oro, aunque se las dio a Rumanía, pero fue algo increíble para todo el mundo ver la perfección de ejercicio. Siete dieces seguidos en unos Juegos Olímpicos fue algo increíble, que ni el marcador estaba preparado para un diez. O sea que realmente la popularidad de este deporte fue a partir de ahí y fue donde empezaron a practicarlo mayor número de participantes. Que será minoritario. Sigue siendo minoritario el deporte, pero ya por lo menos es conocido como disciplina. Bueno, las personas que han tenido relación directa en este deporte, como es usted, ya que lo comenta en agradecimientos, son las que pueden darle un justo valor a la dificultad de la disciplina. Trabajar con barras en equilibrio, anillas en suelo, mismamente, tiene muchísima dificultad y mucho riesgo de lesiones. Con lo cual es muy frecuente que estas personas que se dedican a esta disciplina tengan bastantes problemas físicos a nivel músculo esquelético. Esta especialidad gimnástica a la que además a los deportistas se les pide fuerza, elasticidad, resistencia, coordinación, bueno, pues para que tengan éxito, claro, los esfuerzos al final a nivel músculo esquelético conllevan a patologías como por ejemplo la que ha elegido usted, que sin duda debe ser de las más frecuentes dentro de la disciplina, el dolor lumbar mecánico crónico. Crónico y estamos hablando de gimnastas de una edad muy temprana, empiezan en torno a los 6 años, 5 o 6 años y hasta los 20 practican deporte a un nivel altísimo, estamos hablando de 15-20 horas semanales de niñas y niños que practican la gimnasia deportiva, así que es normal que con tal cantidad de actividad deportiva tengan un dolor lumbar. Así que elegir un colectivo tan concreto con una patología tan definida dificulta en gran medida su trabajo, lo que le da gran valor al trabajo que ha elegido tanto al colectivo como a la patología. Si además del diagnóstico usted realiza un tratamiento, un vendaje neuromuscular, le da una calidad al trabajo que es muy minucioso y muy interesante, igualmente dentro de las limitaciones que usted ha destacado, ya que realmente tiene aspectos que son mejorables si usted decide continuar en el campo de la investigación. Así que le doy la enhorabuena por el esfuerzo que ha hecho, por elegir el colectivo que habitualmente, como no es tan conocido como otros, que puede ser el fútbol, el baloncesto, pues muchas veces queda fuera de los rangos de muchos estudios. Y le felicito también igualmente a su directora, Sandra Sánchez, por la dirección del trabajo. Bien, el resultado de este estudio es el resultado del vendaje neuromuscular. Como usted ha comentado en las conclusiones, no tiene realmente un efecto con respecto al dolor y con respecto a la flexibilidad en gimnastas, que como ya es mucha, es difícil conseguir más con un vendaje neuromuscular. Entonces, usted en el estudio, le voy a hacer una apreciación y aparece el vendaje, le toma la flexibilidad y el umbral del dolor por presión, así como eleva, a los 30 minutos y a los 5 días. A los 30 minutos le denomina corto plazo y a los 5 días a largo plazo. 5 días es un plazo corto, en realidad. Sería un medio plazo, quizá, y un largo plazo podrían ser 10 días, 15 días o incluso un mes para ver los resultados, aún ya habiendo retirado el vendaje. Porque igual la terminología, cuando uno ve largo plazo, espera un plazo más amplio y 5 días sigue siendo un plazo bastante limitado. Bien, dadas las limitaciones y los resultados, que al final no son lo esperable, si volviese usted a iniciar este estudio de investigación, ¿qué variaciones establecería para tener al final un resultado estadísticamente significativo? A mí me gustaría continuar esta línea de investigación combinando, en vez de hacer un grupo de placebo como tal, que al final no lo es en este caso, ya que se interviene, realizar un grupo que solo sea vendaje y como he podido mostrar en las líneas de investigación, combinar el vendaje con el control motor, por ejemplo, a nivel abdominal, a nivel de transverso, me gustaría que fuese otro grupo en vez de un grupo placebo como he hecho en este caso. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena de nuevo. A ti. Muchas gracias. Bueno, doy la palabra a doña Rosario Ortín. Bueno, hola Irene. Enhorabuena por el trabajo. Es un trabajo con una carga de trabajo altísimo, está muy bien hecho, metodológicamente está muy bien estructurado, el objetivo del estudio está muy bien definido y está cumplido. Y quiero destacar que es muy honesto, porque es raro encontrar gente que sea valiente y que diga he hecho un año de investigación y de esfuerzo y mis resultados no son significativos. Eso, la honra. Y como decía antes Fernando, es importante abrir puertas, pero la investigación es fundamental cerrar puertas también y decir por dónde no hay que ir y eso, y ir por otro lado. Me ha escandalizado un poco, a lo mejor no es verdad que me ha escandalizado, bueno, me ha preocupado, que en el estudio, su trabajo, la muestra es de niñas de 10 a 20 años. Todas están en su día a día con un dolor por encima de 5. Eso, ahí lo dejo de que alguien haga algo, que se estudie, porque son niñas con un dolor alto. Es preocupante, que al final hay que empezar desde el estudio los factores de riesgo, porque son niñas muy pequeñas con mucha carga de entrenamiento y que tengan dolores con 12 años es una barbaridad. Y a nivel deportivo y musculoesquelético, hay un impacto, pero que pasa con el nivel psicológico, con el estar con un dolor por encima de 5 todos los días, en una niña de 10 años. Bueno, ahí lo dejo. Ahora tengo dudas. En la parte de métodos, ¿por qué he elegido en el vendaje, porque he leído de todo y me han contado de todo, el color azul? ¿Eso tiene alguna... o no es verdad? Lo he hecho de forma aleatoria, pero es verdad que podría haber seguido a nivel de cromoterapia, como dice la tradición a nivel más oriental, pero no ha sido el caso. Lo he cogido aleatoriamente. Fenomenal. La técnica en Y, ¿por qué? También estuve mirando qué técnicas podría aplicar y a nivel de Kenzo Case encontré esa referencia y creí conveniente hacer esa. Igual que podría haber hecho otra, o en otras investigaciones se pueden hacer otras, yo elegí esa. A lo mejor por ahí también puede haber una investigación. Eso es. ¿Por qué? Hay una parte también importante en su introducción de la anatomía, la fisiología, de toda la columna. ¿Por qué ha elegido el músculo erector y no, no sé, como propone también en multífidos o glúteo? Vale. Esto fue a nivel genérico. Yo pasé una encuesta a las gimnastas a nivel, pues, tanto de patología en cada parte del cuerpo y dentro de la parte lumbar. Todas especificaban qué tipo de tratamiento le hacía su fisioterapeuta, en ese caso. Y me comentaron a nivel de musculatura que siempre tenía más sobrecarga en ese tipo, así que investigué en ese músculo específico. Muy bien. Luego, en el análisis de resultados, que donde obtiene resultados parece ser que es a los cinco días, en el segundo periodo, ¿habéis controlado las variables? O sea, ¿habéis controlado bien qué pasan en esos cinco días? Todas las gimnastas tenían que tener el mismo horario dentro de esos cinco días. Se hacía de un lunes a un viernes y todas tenían la misma carga de entrenamiento, el mismo horario a nivel de horas de colegio, de universidad, lo que fuese. Y no había distinción entre esas variables. Aunque no nos hemos querido meter dentro de variables independientes, no las hemos analizado en este estudio. Vale. Bueno, tengo dos dudas más. ¿En el análisis de correlación de los resultados está hecho solo en el grupo experimental o entre los dos grupos? A ver. ¿En el análisis de correlación está hecho en el...? ¿Con los dos grupos? ¿Entre los dos? Sí. Vale. Pero no se obtuvieron resultados significativos en ninguno. Vale. Pues eso en el trabajo falta. O sea, indíquelo porque cuando yo lo he ido leyendo, que está muy bien hilado, digo, ostras, aquí, ¿qué ha pasado? Luego, en la parte de resultados, que también hay una diapositiva que nos ha... Ya enseguida termino. Es que son muy interesantes los trabajos. En la parte de resultados, exactamente, no sé si tiene ahí acceso al trabajo o no. No pasa nada. En la página 48, que es donde hay unas tablas naranjas y azules, que nos ha presentado aquí, están cambiadas. O sea, el naranja es el grupo experimental y el azul es el grupo placebo. Simplemente eso para que... Detalle. Porque está muy bien hecho y hay una errata ahí que es... Vale. Bueno, para que lo corrija. Gracias. Y porque confunde un poco la lectura, dices, pero bueno, si este es el grupo experimental y en el dibujo... Simplemente eso. Y lo último, ¿qué recomendaciones haría en su investigación? Es la última. ¿A nivel de continuar la línea? De todo lo que... Después de este trabajo, después de las conclusiones, después... ¿Qué recomendaciones haría a esas niñas que están con ese dolor por encima del 5, que se esfuerzan a diario? A ver, al final esto es parte de concienciación de las gimnastas. Ellas tienen dolores bastante... No son agudos, pero sí que se alargan en el tiempo. Y esto provoca cierto decaimiento a nivel psicológico, de que no se ven continuando en el deporte, de que les cuesta y al final... Bueno, yo las animo... Ahora soy su fisioterapeuta y día a día les animo a tratarse, a prevenir, a hacerse las pruebas que sean necesarias y que no decaigan en que este deporte pueda seguir haciéndolo, como hice yo cuando tenía esta patología. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Muy bien. Doy la palabra a don Fernando González. ¿Qué tal, Irene? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, has hecho un estudio experimental que sería bastante comparable. Tenemos dos hoy, el tuyo y el de Natalia, que serían comparables a efectos de muestra. Una muestra parecida, los dos se dividen en dos grupos, uno experimental, otro placebo... En fin. Te has marcado dos objetivos, que aunque pones tres, yo creo que en verdad son dos, ¿no? El dolor, aunque medido en dos escalas diferentes y la flexibilidad. Y, para mí, hay una parte muy a destacar de tu trabajo, que aprovecho a destacar aquí para que también el resto se queden con ella. Y es que, cuando alguien hace un trabajo de investigación, tiene un objetivo. Sobre todo un trabajo de investigación, en este caso experimental. No tanto en un descriptivo, en un analítico, sino en un experimental. Que es que cualquiera que venga detrás y quiera hacer lo mismo que nosotros, para hacerlo en condiciones parecidas o para tener algo, en fin, un punto de partida, tiene que poder hacerlo en las mismas condiciones que nosotros lo hemos hecho. O sea, tenemos que darle a alguien que venga detrás un manual para que, por muy ducho que sea en la materia o no, él llegue y los resultados que obtenga, si le salen o no, es porque algo ha hecho mal. Pero no porque hemos cambiado el método. O sea, no porque el procedimiento tiene algo interpretable. ¿Vale? Y en ese sentido, te cito. Cuando medimos con un algómetro, que parece algo no muy sofisticado. Un algómetro es sencillo, ¿no? Podemos poner un trabajo de medición algométrica. Y el que llega después, puede dar una orden, puede dar otra. Y eso nos puede condicionar el resultado. Puede ser un factor de sesgo. Podemos tener un riesgo de sesgo alto. ¿Por qué? Porque el que llega detrás mío, puede interpretar que la medición algométrica es de una forma o es de otra. Ejemplo. Orden del evaluador. Voy a realizar una presión progresiva sobre este punto. Cuando empiece a sentir dolor, me dice ya. Alguien que venga después y quiera volver a hacer la misma medición algométrica como la CIRN, llega y lee. Voy a realizar una presión progresiva sobre este punto. Cuando empiece a sentir dolor, me dice ya. Y esto que parece una cosa como demasiado didáctica o que a veces tendemos a obviar en los trabajos de investigación porque como no voy a saber yo medir con un algómetro, es muy importante. El dejar paso a paso todas las migas de pan que lleven al que venga detrás de mí a hacer lo mismo que yo o a que por lo menos tenga las mismas condiciones. Y eso para mí es lo más destacable de tu trabajo, que metodológicamente ha sido súper descriptiva. Otro punto que es muy interesante y que a veces no se puede realizar por falta de medios en un trabajo fin de grado porque la disposición del trabajo no lo permite es que has tenido en cuenta la ocultación de la asignación. Es decir, que cada uno de los miembros de cada grupo no sabe en qué grupo está. Y esto es un factor importante. Y muchos estudios serios de investigación, algunos no lo incluyen o no lo hacen bien. De hecho, según alguna organización como la Cochrane, que se dedica a hacer revisiones sistemáticas, una agrupación de muchos estudios para obtener una evidencia alta acerca de un tema. Pues para ellos, el primer factor que miran en un estudio de investigación a la hora de evaluar el riesgo de sesgo es este, la ocultación de la asignación, el primero de los siete. O sea, que eso es también algo muy importante y que tú has hecho. Y que son pequeños detalles que son importantes y que me gustaría reflejar para que tus compañeros también los tengan en cuenta de cara al futuro. Y por el resto, destacar eso. Que metodológicamente, aunque la idea es en principio sencilla y sin entrar en los resultados, porque yo creo que en un trabajo fin de grado lo importante es tener las herramientas para en un futuro poder seguir en una línea o en otra, pero saber cómo construir la casa y no tanto cómo quede la casa, pues metodológicamente el trabajo está muy bien hecho. Desde la definición de las variables, la discusión, las futuras líneas de investigación que dejas abiertas, en fin. Metodológicamente me ha gustado mucho y ya está. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Irene, enhorabuena. Quiero felicitarte y felicito también a la tutora, la profesora Sandra. Y creo que la profesora, la doctora Rosario Ortín, te ha hecho muchas preguntas, pero te ha dado un buen piropo, ¿eh? Te ha dicho que eres muy honesta intelectualmente. Creo que es una cosa muy bonita de oír. Y por eso te voy a pedir desde tu honestidad intelectual, si quieres me contestas. ¿Crees que el estudio de las humanidades te ha enriquecido para diseñar un poco tu perfil como oficio? Bueno, al final, el saber conocer a las personas y saber enfrentarte a... Pues al final, mis tipos de pacientes no eran una persona normal. Son niñas muy exigentes, muy pequeñas y que al final tienen objetivos muy claros y hay que saber tanto tratarlas físicamente a nivel de terapia manual como escucharlas, saber las necesidades que necesitan a nivel físico, mental o espiritual o el ámbito que sea para poder ayudarlas a nivel integral. Bueno, el estudio de las humanidades vale para desde un bebé recién nacido hasta una persona mayor. O sea, que sí que te han podido ayudar. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Irene y enhorabuena. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.